¡Bien! ¡Nada, nada, nada! ¡Es nove! No, no. ¿Eh? ¿Eh? Igual no quiere verlo. ¡No, no! ¡Capita! ¡Hon poquito! Ya está, ya lo cobró. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Gol! 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 Gracias. 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 Pocamos más que un gol, a ver si por el azul empieza a... ¿Se probaron un poquito? Vale, todavía tiene. ¿Puedes tomar uno? ¿Qué es más? Maestro. Aplausos. Leave, a mí, espérenos. Ve, eningo. ¡No! No, idiota ni que tenía que bindingices. ¡No! No,取 todo con suspicion se一緒 a la única que tenga nie coatida. No hay mil veces. No hay mil veces. No hay mil veces alcanzarse. ¡inektrecho, Madri. No hay un gurro. No hay mil veces no, ni la vie. ¡Más que no hay mil veces. Sensorle, señas frente a la finanía. ¡Esto leo, afu io! Gracias.